9 minutos para llegar a las 12 del mediodía, con esa musiquita de fondo, por favor no me la quité, un poquito más para arriba, ahí, 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 que se escuche, que es la música, es el duende, es el sentimiento de un gaditano que tenemos aquí sentado con nosotros, y su nombre es Sergio Monroy, jovencísimo, pero triunfando por todo el mundo por donde va. Sergio, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, luchando. Luchando y con muchísimas cosas, inquieto y con muchísimas cosas por delante. Como siempre, metiéndome en 40 cosas a la vez y trabajando y buscando faena, que es lo que ahora toca. Verdad que sí, ahora más que nunca, ¿verdad? Sí, pues sí. Ahora más que nunca. Y también tenemos con nosotros a Luisma, que ya lo conocen ustedes, ha estado por aquí en otras ocasiones, es el gerente del pub Arsa, ¿no podía ser otro? Arsa. Y Arsa la Pepa es una cosa que tenéis entre manos, de las que vamos a hablar, pero antes me gustaría, Sergio, que me dijeras, desde la última vez que nos vimos, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? Desde la última vez, creo que he estado... Que fue con Chikuko, ¿no? Con Chikuko, puede ser. Pues he estado presentando más veces Chikuko, he estado con la gira del barrio también. Y continúas, ¿no? Hasta diciembre, ¿no? Sigo, sigo con él, sí. Y sigo con el disco, con los nuevos proyectos que ahora te contamos. Bueno, en septiembre también vas a estar en un festival, en el Festival de Jazz de Tánger, ¿no? Sí, en el Festival de Jazz de Tánger. Voy a trío, voy con Israel Catumba, como siempre, y con Ale Benítez, al bajo. Vamos los tres, vamos dos veces, creo que vamos a Casablanca y a Tánger. ¿Y qué más cosas tenemos? Y es un buen festival, la verdad. En cartera, qué bien, ¿verdad? Pues irá, voy con Lidia Cabello, voy mañana ahí a Centro Flamenco, La Merced. Mañana con Lidia Cabello, en La Merced, ¿a qué hora? No te puedo decir, creo que será como las nueve, ¿no? Las nueve de la noche, como siempre, ¿no? Como siempre, ¿no? Allí en La Merced. ¿Y qué vais a presentar ahí? Pues un espectáculo de Lidia. Flamenco, ¿no? De Flamenco. Estupendo. Y el 26 de mayo os vais a Lorca. A Lorca. Allí estoy con Isra, porque vamos a un festival benéfico. Los ganadores del concurso de las minas del año pasado, nos han citado porque es un benéfico para los danificados del terremoto. Y nada, allí estaremos, está claro. Y tú fuiste uno de los ganadores del año pasado, ¿no? Sí, tuve la suerte de poder llevarme el premio. Coméntame cómo fue. Se presentaron mucho en tu estilo y en... Sí que se presentaron. Porque antes era... Teníamos que mandar un DVD, había una preselección y nos quedamos tres. Ya luego, a la final, pasé yo y me lo llevé. Tuve la suerte de llevármelo. La suerte y el esfuerzo y el trabajo de tantos días, ¿no? Sí, la verdad que... Ahí repercuten los premios. Pero la verdad que nunca me había presentado a un concurso y... Y estuvo muy bien, muy bonito. ¿Es el primer concurso al que te he presentado? Sí, sí. Yo nunca he ido a algún curso a ningún sitio. Y ese año, como veía que lo tenía a agosto un poco parado y todo rollo, digo, ya me voy a presentar. A ver si tengo suerte y la verdad es una cosa más... ¿Y con qué? ¿Con qué música te presentaste? ¿Con qué pieza? Allí tenía que hacer un tema libre que hice por bulería y un tema de allí del Levante que hice por Taranta, que lo hice solo. Y esos son los dos temas con los que me presenté y gané. ¿Y la gente qué? ¿Cuándo te escucharon? Bueno, la gente allí muy educada y sabiendo escuchar, porque además aquello es un sitio muy bonito donde se hace, que es en el mercado de allí de La Unión. Y la verdad que es muy bien. Además es uno de los festivales más reconocidos en el flamenco, ¿no? El festival de los cantes de mina, ¿no? Es el más reconocido. De allí han salido muchísima gente buena. Vicente, ha salido Miguel Puebla, ha salido muchísima gente. Bueno, ¿y el 2 de agosto te vuelve a presentar este año? No, el 2 de agosto es que estoy allí en la presentación del nuevo cartel de la mina. Del nuevo cartel de este año, ¿no? Claro, vamos de nuevo los ganadores del año pasado. Bueno, ya estamos en el 16 de julio, ya está aquí el verano por delante. Y vas a acompañar a una de las grandes voces del flamenco, una de las grandes voces jóvenes del flamenco, como es Antonio Reyes. Sí, es el 16 de agosto. Y sí que voy a acompañar a Antonio Reyes. Tengo la suerte de que haya contado conmigo, la verdad. Y es la suerte de que tú hayas contado con él. Bueno, ya eso hay que preguntársela. Y con Lidia Cabello también, que es la coincidencia de que estamos allí para cerrar los voces flamencos este año. O sea que la agenda para este verano no está mal, ¿no? No me puedo creer. La verdad es que no me puedo creer. ¿Y fuera de España? Pues fuera ahora mismo. Lo único que tengo es en septiembre, que es el festival este de Marruecos. Y ya está. Este año afuera es poco. Bueno, y en la presentación de un nuevo espectáculo que tienes entre manos, ¿no? A mí me gustaría saber de qué va eso de Como un Juego. Como un Juego es el nombre que yo le he puesto al próximo disco. Y además se llama también el nuevo espectáculo, que he hecho como un juego. Además es Luis más junto a Juan Luque los que me están llevando a mi hora. Aparte de los de la alza a la pepa y demás, son ellos los que me están representando. Y Como un Juego es el nuevo espectáculo que queremos presentar más o menos a fines de año, a principios del año que viene. Estamos buscando sitios. Ahora ya hablarás Luis más de eso. Bueno, pero háblame de qué va ese espectáculo de Como un Juego. El espectáculo lo que haré es un repaso de los dos discos míos anteriores. Y como lo oigo, meteré ya todos los temas nuevos del tercer disco. ¿Cómo son esos temas nuevos? ¿Qué diferencia tiene con los otros dos discos? Tengo la suerte de que se diferencien bastante, la verdad. Sí, sí, porque en el momento que ella se parezca a uno a otro, ya la monotonía nunca es buena para nada. Y el tercer disco yo le he puesto muchísimas ganas. Creo que es muy sencillito para escuchar. No tiene virtuosismo ninguno. Yo creo que está muy meditado el tercer disco, mucho más que los anteriores. Yo lo he disfrutado como si fuera un juego y de ahí va el juego de palabras. Como un título, ¿no? Como un juego. ¿Cuánto tiempo has estado componiendo y haciendo este disco que estamos a punto de...? Primeramente con el espectáculo y después en el CD, ¿no? Sí. La verdad que bastante tiempo porque entró una cosa y otra. Que si la crisis, que si ahora me he dinero, entonces te entretiene más con el disco. Y lo he estado haciendo muy tranquilo. De hecho, tengo todavía temas que los tengo sin terminar. Una tranquilidad enorme. A conciencia. A conciencia, sí. A conciencia. Siempre lo haces a conciencia, pero ahora que he tenido más tiempo... Y ahora peor. Más a conciencia todavía, ¿no? Porque cada vez que se escucha algo, ya sea un músico, un cantante, una locutora, cada vez que se escucha alguna grabación, siempre le saca un pero, ¿no? Y siempre se repite y se repite, ¿no? Y nunca estamos contentos con lo que hemos hecho. Perfecto. Bueno, pues, Luis Mac, estamos muy callados. Aquí no hay que hablar cuando yo pregunte, sino cuando el alma te lo pida, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser ese espectáculo? ¿Y cómo ha surgido que se forme antes espectáculo y después CD? Vamos a ver. Aquí hay una serie de circunstancias que se han dado. Sí. Y los dos espectáculos con los que ahora Sergio y yo vamos para adelante. Vamos, Sergio y yo, un equipo humano de muchísima calidad, tanto en lo artístico, porque para mí es un honor. ¿Quiénes son la gente que forma ese elenco? Arsa La Pepa, por ejemplo, a nivel de cantadores está Manuel Gago, está Raúl Gálvez, está Ángel Pastor. Los directores artísticos son Sergio y Joaquín Linera, el niño Laleo, que tienen una experiencia... Sí, hombre, hombre, otro de los grandes músicos. ...muy contrastada. Tenemos con nosotros, que incluso el sábado estuvo en la Sala Arsa y hablando con él, me hizo mucha ilusión decir que ha ampliado sus medios, ilusionado por los proyectos que nosotros tenemos entre manos. Estuvo Juan Antonio Espinoza, el dueño de los estudios Audio Tracking en Chiclana, que está con nosotros, que no parte pera. Bueno, Lidia Cabello y Oliva están al baile, y en lo que es el espectáculo en concreto de Sergio, yo no quiero dar nombres, pero van a sorprender, si acaso que los de él, pero llevamos dos voces femeninas. Una ya está en todo lo alto, consagrada, otra, si Dios quiere, la vamos a ayudar a que lo esté, pero la calidad que lleva también como un juego es horrorosa. Sergio, no te lo tengas callado, di no, 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 tengan asco. Pero es que ni siquiera ellos lo saben. Bueno, micrófono cerrado me lo dice, ¿no? Vale. Venga, y en cuanto se pueda decir, la primera soy yo, ¿eh? Claro, aquí estaremos los primeros. Venga, estupendo. Entonces yo creo que todo esto ha sido un poco una evolución lógica, en el sentido de que Arsa es la sala donde paran todos los flamencos de Cádiz, donde se alterna. Hacíamos pequeñas cosas los sábados, porque los bienes programas Las Peñas nosotros hacíamos los sábados, y bueno, cuando yo veía los ingredientes que ahí había, yo lo único que he hecho ha sido un poquito largamasa, digamos, de unir, de coger a él, a él, a él, y decir, vamos a embarcarnos en esto, y con muy poquito pienso que estamos haciendo grandes cosas. Trabajo le estamos poniendo mucho, ilusión le estamos poniendo mucho, porque bueno, de hecho Sergio y yo ya llevamos unas cuantas mañanas, que vamos aquí, vamos allí, solicitando ayuda de los organismos oficiales, porque el espectáculo, eso ya es para presentarlo a nivel de un teatro y a nivel de toda Andalucía, y bueno, ahí estamos, luchando en tiempos malos, pero por ganas de hacer las cosas bien a nosotros no nos queda, desde luego, ni nos faltan. ¿El espectáculo al que te refieres es a Común Juego o Arsa a la Pepa? Ambos. ¿Los dos, no? Los dos, de hecho, bueno, Arsa a la Pepa, se grabó la sala Arsa, se presentó en la Peña a la Pela los días 3 y 14 de abril con un lleno absoluto, horroroso, y ahora el día 25 de julio venimos a Cádiz, y bueno, ya venimos con una producción de 10.000 vatios en sonido, 60.000 vatios en luces, Sergio con sus temas en solista, con su piano de cola, el baile de las dos niñas, tanto de Oliva como Lidia. ¿Un día solamente? Sí. ¿En el Evaluarte de la Candelaria? Sí. El 25 de julio. De julio, y con una escenografía que yo creo que no va a envidiar nada. Tenemos ahí también cuya labor está siendo fundamental, sin el que nada de esto casi diría yo que hubiera podido ser, que es Juan Luque, que a Dios gracias, el día que a mí me dio por parar en su tienda a revelar unas fotos antiguas de flamenco. Y empezamos a hablar, porque no nos conocíamos, y Juan me dijo, dice, ¿a ti te gusta el flamenco? Digo, que sí me gusta. Y a raíz de ahí ha surgido una unión que es de la que todo esto está saliendo. ¿Con el fotógrafo? Sí. Es nuestro publicista, es mi socio, es la productora, y ahí los dos de la manita estamos haciendo lo que se puede. Luego que Sergio, con lo que Sergio es, o un Raúl Galve, que son los dos próximos proyectos que nuestra productora tiene, los dos próximos y los dos únicos, porque tampoco queremos abarcar más allá de donde nuestras modestas posibilidades puedan hacer, pero nuestros dos proyectos son... Y por los mejores, eh, vaya tela, eh. Pero es que esto, Manoli, esto es una responsabilidad grande, que artistas de esta talla se pongan en tus manos, tú dices, aquí no se puede fallar, y si se falla, desde luego no va a ser porque nosotros hayamos dejado de poner ganas y trabajo. Y bueno, ilusión tenemos toda la del mundo. Y entonces, lo del 25 de julio en el Balbuarte de la Candelaria, va a ser los dos, Arsa la Pepa y Como un Juego. Va a ser Arsa la Pepa. Arsa la Pepa. Lo que ocurre es que con diferencia, por ejemplo, las personas que fueran a verlo a La Peña y a la Perla, no van a poder decir, bueno, como ya lo he visto, no voy. O sea, el espectáculo se reinventa, se renueva, y siendo el mismo elenco artístico, no va a tener nada que ver lo que se vio en un sitio... Como decíamos al principio, cada vez que se interpreta, se cambia, ¿no? Se cambia a mucho mejor, ¿no? Y bueno, y de hecho, bueno, pues de los dos días de allí, que estuvieron geniales, pues nosotros tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestro... Y los posibles pequeños errores que hubiera, o cosas con las que no estuviéramos conformes, se susanan y se intentan mejorar, y a base de ensayo, a base de trabajo, pues señores, ahora vamos a hacerlo así. O sea, para atrás ni para coger impulso, siempre a mejor. No, para nada, siempre lo decimos. Apúntate los 25 de julio, que es miércoles, aquí por la mañana a las 12 de la mañana. Y además, tampoco te voy a dar... Te lo daré luego a micro cerrado, pero bueno, estamos haciendo gestiones para que venga con nosotros el artista invitado un gran personaje del flamenco. Si no va a decir nombre, no lo diga. Vale, vale, no lo digo, no lo digo. Porque claro, nos ponen los dientes largos, nos ponen las miras en los labios, y luego nos quedamos con las ganas. Y entonces es una gran figura, ¿no? Sí. ¿Del cante o del baile? Del cante. ¿O de la música? Del cante. ¿Es gaditano? No, no es gaditano. No es gaditano. ¿Catalán? ¿Catalán? No, 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 no. Se intentó, pero no se pudo. ¿Con el catalán? Sí. ¿Con Miguel Poveda, no? Se intentó, pero los tiros van por otro lado. Pero también muy bueno. Sí, sí, a ese nivel. Pues cuando se pueda decir, ya me lo vais diciendo, ¿vale? Yo creo que también estamos todos muy animados. Bueno, por ejemplo, Arsala Pepa fue un disco que surgió de nada, porque venimos Sergio y yo hablando, vamos a hacer las cuentas con qué dinero hicimos esto. Y Arsala Pepa se hizo con nada y menos, y vamos ya por los dos mil y pico discos vendidos. Digo, digo, digo. A nivel de toda la provincia, el domingo pasado salió a la venta en Jerez y toda la comarca de Jerez, de Japón nos han llamado pidiendo unos 500 discos que van para allá, o sea, y de Francia también. O sea, que ha tenido su trascendencia y su repercusión. Qué bueno. Se ha hecho sin ánimo de lucro, porque el precio de venta del disco está en 5 euros. Sí, yo lo compré con el diario de Cádiz. Exactamente. Ese ha sido el acierto, la difusión que el grupo Yoli le ha dado al Compa. Fabuloso. Hay que ver qué importante el apoyo, ¿verdad?, de todos los sectores de la ciudad para que todos vayamos hacia adelante, vayamos avanzando. En todos los sectores. Sí. Porque todos triunfamos, todos ganamos, ¿no? Si todos nos ayudamos, ¿no? Ese yo creo es el espíritu a tener, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro espectáculo, Sergio y Joaquín, que son los dos directores musicales del evento, tienen entre ellos un espíritu de compañerismo y de hablar las cosas y de coordinarse los tres cantadores, tanto Ángel como Raúl como Manuel, que son... Fabuloso. ¿A cuál más bueno? Ahí no hay espíritu de... De protagonismo, de yo quiero ser el primero, yo soy el más artista que nadie. Hay espíritu de equipo, y se va como un equipo, y yo creo que eso es una de las claves por la que la cosa esté saliendo bien. Eso es lo que hace que las empresas suban. Tenemos, bueno, yo desde aquí quiero dar públicamente gracias a la Consejería de Cultura de la Junta, que gracias a ellos se pudo poner en marcha este proyecto en noviembre del año pasado, y nos siguen apoyando. O sea, ellos tienen todo nuestro dossier, toda nuestra documentación, ahí estamos, a ver si vamos a Sevilla en septiembre, a ver si presentamos a nivel de teatros de Andalucía el espectáculo para noviembre. Bueno, lo que pasa es que la cosa está como está con el tema de la crisis, y bueno, nosotros tampoco somos pretenciosos, nos adaptamos... Bueno, pues entonces lo más cercano, a ver, Sergio, lo más cercano que tenemos era lo de mañana en el Centro Municipal de la Merced. Espero que me vayáis informando. De todo. Para ir informando a todos nuestros amigos a través de las radios, de la televisión y de internet, para que no se pierdan ningún espectáculo, ninguna actuación de estos grandes genios que tenemos en Cádiz, y desgraciadamente algunos conocen tan poquito, ¿no? Más a ver si no los apoyamos nosotros mismos, ¿quién los va a apoyar, no? Bueno, yo quiero hacer recalcar, yo ayer, por ejemplo, reunido con Antonio Lápiz, que es nuestro técnico de sonido y luces, diseñando el espectáculo, la escenografía, con Joaquín, con Ángel, que tuvimos la sala ARSA anoche, nosotros calculamos los costos de la producción, calculamos el aforo, y de ahí sacamos el precio de la entrada, o sea que seguramente el que quiera ir el día 25 al Baluarte, el 25 de julio, la entrada va a costar unos 10 euros. 10 euros, con estos pedazos de artista. Claro, o sea que aquí no hay un ánimo... Estamos tal vez a lo mejor sembrando un poquito para el futuro, ¿no? Entonces que el que esté con su esposa, o una pareja, o el que quiera ir con la familia, no tiene que hacer números en el sentido de si es que esto vale 25 euros, es que esto... No, que es asequible. Pretendemos llevar nuestro espectáculo, el talento de ellos, ponerlo al alcance de todo el mundo. Y bueno, lo que no tiene precio es cómo va a reconfortar el alma, sentir esas vibraciones, esas emociones... Seguro. ...de nuestros músicos, de nuestras cantadoras, de nuestros bailadores. Qué bueno. Cádiz tiene un potencial artístico horroroso, horroroso. Y bueno, y ahí dentro de... Y de todos los estilos. Sí, sí, sí. Carnaval, blues, jazz, romántico, clásico, de todo, ¿eh? En el baile, en el cante, en el piano, en la guitarra. De todo, de todo, de todo. Hay donde elegir, vamos. Para todos los gustos. Siempre, siempre ha sido así. Ah, bueno, una cosita. A mí me ha dicho un pajarito, no sé si será verdad, que has puesto una escuela de música. Sí, hemos creado una escuela de música en Alcantonio, en el colegio de Alcantonio, que, bueno, el mes que viene ya está el cartel en la calle. Se podrá presentar, aparte de los niños del colegio, la gente de afuera también puede entrar. Es una escuela-taller de música donde vamos a coger desde los niños más chiquititos hasta los 16 años. Entonces, en octubre empezará la escuela y la verdad que ahí tengo muchísima ilusión porque es una gran cosa que me gusta. Cuando lo tengáis plasmado y todo lo sepáis ya, venís aquí, los profesores, y vamos a hablarlo. Detenidamente, donde se tienen que escribir, donde tienen que llamar, donde se tienen que presentar para que se vayan escribiendo ya. ¿De acuerdo? Escuela de Música, Alcantonio. Sí. Uno de los promotores, Sergio Monroy. Yo. Mejor profesor. Nada más y nada menos, señoras y señores. Pues, Sergio y Luisma, un muchísimo éxito. Y muchas gracias a ti por el apoyo que nos da y por la ayuda que nos muestra. Siempre, siempre. Hay que estar con los que valen y ustedes valen muchísimo, amigos míos, si no lo apoyamos nosotros. Tú y tu medio es agradecer la labor que hace y el apoyo que nos da. Porque nos sentimos orgullosos de las cosas que hace nuestra gente. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias. A ti, guapa. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.